Música Hay que aprovechar para comprar a los mejores precios, por eso debe ir usted a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslong de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos, Muebles Adama, en general Ricardo, 190, y en su página web, mueblesadama.com. Toda la izquierda ha iniciado una auténtica campaña de acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso, ante la iniciativa de la presidenta madrileña para defender la calidad de la educación. El Gobierno regional ha recurrido ante el Tribunal Supremo el currículo de bachillerato de la ley CELA para evitar el adoctrinamiento en las aulas y la escasa exigencia en la enseñanza. La Comunidad de Madrid va a presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el real decreto del currículo de bachillerato aprobado en desarrollo de la LOMLOE, la ley CELA. Con esto queremos manifestar ante la opinión pública que no puede silenciarse el debate sobre algo tan importante que se gestó en mitad de una epidemia en coalición con lo más dañino que tiene España y sin consenso. El gobierno más débil de la democracia no debería destrozar así la educación de todos los españoles. Pero la batalla cultural tiene varios frentes no solamente esta ley nacional. Por ejemplo, el Parlamento de Cataluña hoy mismo ha aprobado la ley para esquivar la sentencia del Supremo que le obliga a la Generalitat a impartir un 25% de las clases en español. No nos sorprende que los separatistas se burlen de la justicia pero lo llamativo es que para aprobar esta nueva afrenta han contado con los votos favorables de los socialistas. El catalán es la lengua vehicular y el castellano solamente curricular. Ese es el modo en el que el gobierno español defiende nuestra lengua. Pero volviendo a Madrid Ayuso de momento va ganando la batalla judicial en defensa de la educación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado la razón a la presidenta y ha levantado las medidas cautelares que adoptó ante la petición de comisiones obreras para paralizar el decreto del gobierno regional que venía a cuestionar la ley CELA en lo de pasar de curso con suspensos. El decreto determina que esa promoción de curso deberá determinarla el equipo docente con una mayoría cualificada de dos tercios en secundaria y de cuatro quintos en bachillerato y que eso no se pudiera conceder si las materias suspensas eran lengua y matemáticas de forma simultánea. Comisiones obreras consiguió paralizar esa medida al solicitar unas medidas cautelares que ahora han sido rechazadas por la justicia que considera que el sindicato actuó de mala fe ya que no mencionó que este sistema se viene aplicando ya desde noviembre del año pasado por lo que en ningún caso se podría argumentar urgencia en su paralización. Hoy en el Congreso el portavoz de Podemos Pablo Echenique se ha burlado de la iniciativa de Ayuso para defender la educación diciendo que no se debe blanquear a ese partido popular que con unas cervezas se dedica a quemar libros de texto en la Puerta del Sol. Y si no pensemos en la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid que en estos días está si me permite a cuatro cervezas de ponerse a quemar libros de texto en la Puerta del Sol. Tenemos comunicación con Carlos Díaz Pache el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid es el viceconsejero de Transportes en la Comunidad Don Carlos, muy buenas noches. Buenas noches Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué opina usted de esos furibundos ataques de la izquierda contra la defensa que Isabel Díaz Ayuso está haciendo de la educación? Bueno, pues me parece unos ataques habituales en la izquierda contra un gobierno que está defendiendo la libertad y la igualdad de oportunidades especialmente en este caso la igualdad de oportunidades de los niños y de los jóvenes que puedan tener en el futuro, ¿no? Esos ataques que están haciendo a través del currículum del bachillerato para eliminar el pensamiento crítico para meter todos los mantras de la izquierda y que solo haya una opción disponible para todos estos jóvenes que se eliminan todos los contenidos importantes eran parte de los contenidos importantes para meter los mantras de la izquierda pues es algo que tiene que tener una respuesta y esta respuesta la está liderando Isabel Díaz Ayuso con todas las medidas con la parte que puede meter el gobierno regional en el currículum ese 40% del currículum que puede meter el gobierno regional y el recurso a los tribunales ante la falta absoluta de libertad y de pensamiento crítico y de igualdad de oportunidades que tiene esta reforma que hace el gobierno de España que como siempre se posiciona primero del lado de los enemigos de España y después del lado del empobrecimiento absoluto del conocimiento de los jóvenes para tener una sociedad aborregada y completamente sometida a ellos lo que ha hecho hoy Echenique pues es una payasada más a las que nos tiene acostumbrados acusando de censura o de quemar libros precisamente los que lo que quieren es que solo haya unos libros disponibles que se elimine a todos los pensamientos los pensadores clásicos porque son machistas que en lugar de matemáticas estudien matemáticas con perspectiva sociosanitaria socioeconómica socioeo afectiva y no sé qué historias bueno pues que no se estudie realmente los contenidos y que solo estudien esos mantras de la izquierda y eso hay que defender bueno no vamos a perder el tiempo hablando de Echenique que dice que Isabel Díaz Ayuso está a cuatro cervezas de quemar libros de texto en la Puerta del Sol puesto que ya conocemos a Echenique y su demagogia pero que otras ministras del gobierno de la parte teóricamente seria que es la del PSOE ante el intento de Isabel Díaz Ayuso de evitar que a nuestros niños les adoctrinen en los colegios y les llenen la cabeza de una serie de ideas falsas la acusen a ella y tratar de censurar los textos no sé, llama un poquito la atención da la impresión de que el debate político tiene muy poco nivel ¿no le parece? Bueno desde luego lo que pasa es que ya el PSOE nos tiene acostumbrados a este tipo de salidas yo creo que ya no hay una parte medianamente aseada y una parte que no lo es en el gobierno yo creo que cuando empezó este gobierno socialcomunista a lo mejor todos estábamos espantados de que entrara Podemos pero desde luego aquí el ideólogo de todo es Pedro Sánchez es los restos del que quedan del PSOE o lo que ha convertido del PSOE es quien lidera todo este movimiento y no es esa parte bueno un poco más folclórica un poco más de performance ¿no? que hacen estos de Podemos pero es Pedro Sánchez el que está haciendo ese currículo ese empobrecimiento absoluto de la educación y por tanto son los ministros y las ministras socialistas los que salen a defender ese movimiento que es el de su presidente que lo que quiere es que nuestros jóvenes dejen de tener ese pensamiento crítico dejen de tener esa mente abierta y estudien solo unas cosas muy concretas orientadas de una forma muy concreta para que nadie se salga de ese pensamiento de la izquierda y eso pues no puede ser pues suerte que en Madrid tenemos a un gobierno como el de Isabel Díaz Ayuso que está impidiendo que esta ley cela alterne la calidad de la enseñanza porque fíjese lo que está pasando en Cataluña resulta que el partido del gobierno los socialistas del PSC hoy mismo en el Parlamento de Cataluña han votado a favor de que los separatistas puedan burlar la ley para evitar tener que impartir el 25% de las clases en español ¿qué le parece? Bueno que es muy coherente con lo que hace este gobierno el gobierno nunca pierde la oportunidad para ponerse del lado de los enemigos de España de los enemigos de la unidad de los enemigos del idioma de los enemigos de las tradiciones de los enemigos de la convivencia y de la paz es decir siempre están del lado del lado equivocado y en este caso pues no podía ser de otra manera no solo porque los tengan de rehenes porque necesitan el apoyo de los partidos independentistas para seguir en el gobierno sino porque creen firmemente en que la destrucción de esa unidad española a través del idioma y a través de cualquier herramienta es un vehículo que a ellos les sirve para permanecer en el poder no es tanto por el apoyo independentista sino porque creen en ese proyecto de demolición de España y el idioma desde luego el castellano es una herramienta para sus ataques precisamente cambiando de asunto don Carlos Díaz Pache aprovechando que es usted el vice consejero de transportes de la comunidad de Madrid ya sabemos que no es su competencia puesto que es competencia del gobierno nacional pero nos puede decir que está pasando con ese caos que se está produciendo en el aeropuerto de Barajas bueno pues parece ser que el problema es precisamente que faltan agentes agentes de policía lo cual también es bastante coherente con este gobierno que lo que hace es atacar permanentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que los insulta que les llama piolines que tiene una parte del gobierno que celebraba recordará Javier esas patadas que le daban a los policías y que parte de los que ahora están en el gobierno celebraban esos ataques entonces bueno pues esa falta de apoyo y de apuesta por renovar y por mejorar las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues naturalmente si se necesitan policías en Barajas para hacer los controles pues lo normal es que no haya porque el gobierno pues no los pone bueno lamentablemente don Carlos ya vimos durante la pandemia también que la presidenta Díaz Ayuso reclamaba controles en Barajas que el aeropuerto no lo quería dar luego acusaba a Madrid de tener problemas de contagios cuando era el gobierno nacional el que no permitía esos controles pero bueno en fin una vez más nos encontramos con que Barajas está en la comunidad de Madrid aunque es competencia del gobierno de la nación pero permítame una última pregunta y ahora sí en su competencia como vice consejero de transportes cuéntenos qué es eso del nuevo plan del mapa concesional de autobuses que están preparando de qué manera va a beneficiar a los madrileños bueno pues el mapa concesional las concesiones de autobuses interurbanos que están en Madrid llevan muchos años y se pensaron en un momento en el que la movilidad de Madrid pues era muy distinta a la que es ahora se hizo hace décadas ya en realidad en el que la movilidad de Madrid era muy radial había pequeños municipios alrededor de la gran ciudad que era Madrid y había toda la comunicación era bastante radial estos municipios han crecido mucho en los últimos años la movilidad ha cambiado completamente la pandemia ha terminado de cambiar los hábitos sabe que ahora las horas punta han cambiado por las mañanas no hay tanta afluencia de gente hay mucho teletrabajo ha aumentado sin embargo los viajes que hacen los madrileños a mitad de día a la hora de comer hay desplazamientos que no son siempre hacia Madrid o hacia fuera de Madrid sino que hay desplazamientos entre municipios que hace unos años no existían y lo que estamos haciendo es un gran estudio de cuáles son las necesidades de movilidad de los madrileños para repensar esas líneas de autobuses esas concesiones de líneas de autobuses para que todos los madrileños cuando tengan que hacer movimientos y desplazamientos tengan las mejores opciones posibles hemos hecho lo mismo con esa idea de que los madrileños tengan muchas ofertas aprobando una ley en la asamblea de Madrid para que en Madrid sigan funcionando las VTCs las empresas como V o Cabify sigan funcionando porque el gobierno de España una vez más se posiciona contra la competencia y quería eliminar ese tipo de modos de transporte y aquí lo que queremos es que haya cada vez más opciones para que los madrileños puedan escoger siempre un modo de transporte público que sea agradable útil rápido barato eficaz y que ayude también a esta sostenibilidad ambiental que reduzca las emisiones pero eso queremos hacerlo siempre aumentando las opciones y no como hace el gobierno de España poniendo restricciones pues les deseamos acierto en la elaboración de ese nuevo mapa de autobuses de la comunidad de Madrid porque al final los beneficiados seremos los ciudadanos don Carlos Díaz Pache viceconsejero de transportes e infraestructuras de la comunidad de Madrid muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables un placer como siempre un saludo muy buenas noches don Luis Magán tema de la educación Isabel Díaz Ayuso está dando la batalla y por eso van a por ella sí, sí, bueno van a por ella cualquier excusa es buena para ir contra Isabel Díaz Ayuso por parte del gobierno central y de este gobierno socialcomunista la desafortunadísima y famosa ley de educación la ley CELA CELA que curiosamente para espiar sus pecados al diseñar esta ley tan controvertida la han mandado de embajador en el Vaticano yo creo que está creando una tensión y un enfrentamiento antes de finalizar este curso con respecto al curso que viene es decir dos meses y pico antes de que comience el curso ya ha surgido la gran batalla la gran batalla que es una batalla ideológica como todo lo que está haciendo o en gran parte todo lo que está haciendo este gobierno poner en duda la cultura del mérito es decir que es una posición muy de la izquierda de la extremidad del progresismo y sobre todo una cultura que se ha instalado en las universidades sobre todo las norteamericanas que han venido y que lleva a sus últimos extremos en la cultura de la cancelación con todo lo que conlleva eso yo creo que en este caso fijaros que tampoco el Partido Popular con sus varones se ponen detrás de Isabel Díaz Ayuso en este momento la batalla la está dando ella sola es decir la está dando ella como la Comunidad de Madrid un enfrentamiento claro porque no tiene ningún temor a enfrentarse al gobierno central y me parece que ayer si no fue hoy la consejera de educación también del gobierno de Murcia ha apostado también por tomar una decisión de esas características pero estamos viendo estamos en una batalla que es fundamental porque es el futuro de esta nación es el futuro de nuestros hijos es el futuro de nuestros nietos y es el futuro de la educación de un país que tiene que ser mucho más libre y que tiene que mirar fundamentalmente para el futuro más que para el pasado y por último desde mi punto de vista deberíamos de pensar de pensar que siempre lo decimos pero nunca lo hacemos de pensar que no puede ser que este país haya tenido si no me equivoco nueve leyes de educación a lo largo del periodo de la democracia desde el año 70 bueno de la muerte del anterior jefe del Estado de Franco vamos del 75 9 leyes de educación y nunca nos ponemos de acuerdo en tener un marco compartido sean los partidos que gobiernan este país para ver y para que duren más y tener un compromiso de digamos un poco un compromiso de compartir digamos un poco el futuro de la educación de nuestros niños y nuestros nietos y donde está el origen del problema porque estamos hablando de este señor Echenique que no sé qué hace en el Congreso cuando lo primero que tenía que hacer no no bueno sí pero lo que no sé qué hace es habiendo digo por lo menos que se preocupe que está a cuatro bares de pagar los seguros sociales de la persona que la asiste eso es lo primero quién es el que está delante de esta señora para decirle este semejante individuo decirle a la señora Ayuso pero dónde está el origen del problema el origen del problema está en la transferencia que se hizo en su día a las comunidades autónomas en el tema de educación igual que a lo mejor el tema de a lo mejor no seguro en el tema de impositivo en el tema fiscal es decir que cada comunidad autónoma gobernara a su libre alberdío determinadas cosas en este caso la educación en el tema fiscal no hay cesión de competencias hay algunos impuestos autonómicos la fiscalidad sigue siendo nacional Cataluña lo tiene salvo convenio vasco o el cupo vasco y una serie de cuestiones fueron a barro Cataluña lo tiene fíjate hasta que es extremo pero no hay cesión de administración de impuestos eso sigue siendo nacional si hay cesión de competencias en materia de educación de sanidad de cultura y sobre todo estamos hablando de que en el caso de sanidad en el caso de educación sobre el tema es tan importante tan importante como el adoctrinamiento de la gente más joven es decir que haya podido ser de alguna forma erróneamente transferido algo que debería ser totalmente centralizado totalmente central porque tiene que haber una pauta ¿por qué te crees escucha querido Luis ¿por qué te crees que ha habido 8 o 9 leyes? yo gracias a Dios soy un afortunado porque he estudiado como aquí creo que en el estudio de la educación general básica y me tengo que sentir un afortunado y yo en la historia estudiaba hasta franco estudiaba hasta digo en historia contemporánea en mis clases digo en el bachiller atunificado polivalente o en el co yo estudiaba hasta franco es decir yo estudiaba hasta la época en la que y mis profesores me daban esa clase es decir que tenga que ser una presidenta de una comunidad autónoma el que tenga que decir mire usted yo doy o no consiento aceptar una serie de términos en el sentido de decir bajar el nivel ¿dónde estamos llegando? es decir que o sea ¿qué necesidad qué necesidad tiene? es decir es típico de un país tercer mundista o comunista mejor dicho es decir a mí no me vendan la película cuanto más aborregada sea la sociedad menos conocimiento tiene más fácil y más maleable es para poder dirigirte a ella para poder decir futuro incierto y vendérselo como si fuera cierto si lo hemos visto siempre sí pero si no tuviéramos el 40% de transferencia educativa no podríamos haber conseguido o no podría estar dando la batalla Isabel Díaz Ayusa contra la ley CELA que es decir hubiera sido una imposición estatal pero Luis no nos hagamos trampas en el solitario vamos a ver que celebremos tener autonomías porque así el gobierno de la autonomía puede combatir a un gobierno nacional que le legisla mal no es más que una cuestión circunstancial de que un gobernante es malo cuando lo criticable en este caso sería el sistema en este caso el sistema nos beneficia gracias a tener una cierta autonomía Isabel Díaz Ayuso es una gobernante que gobierna bien puede combatir las leyes de un gobierno nacional que gobierna mal pero a lo mejor el problema es que un gobierno nacional no defienda los intereses nacionales y tenga que ser alguna autonomía que se tenga que defender y más en este gobierno es una cuestión circunstancial cuando el problema es de fondo pero mirad mirad hasta qué punto el salirse del talibanismo del pensamiento único se lo ha tocado don Javier de Soslayo dando caña Isabel Díaz Ayuso y no habla nadie de Cataluña en el cual hasta una sentencia de un 25% en español se salta la tonelada que es mínima que no es ni siquiera la mitad por eso digo pero para que vea Javier que no hay ningún medio todos los medios contra Isabel 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 y nadie habla de Cataluña pero ¿os dais cuenta de lo que tenemos en España a nivel del rol llamado periodismo y ya no digo políticos en el cual no es que no es apesebrar o dirigir o hacer a los niños no no es no darles en educación en español que es lo que dice nuestra constitución española y nadie se preocupa de ello es decir y la ministra de cultura sale diciendo que va a tener muy encima el ojo de Isabel Díaz Ayuso de la comunidad de Madrid porque vamos a ver y no es capaz de decir nada respecto a Cataluña este es el doble rasero que la gente que tenga un poquito de sentido común sea socialista o socialdemócrata o es un corda tendrá que darse cuenta de lo que está pasando es decir no es que no es que a nuestros niños los quieran dirigir mirad yo ayer ante ayer en Antena 3 Ángel Antonio Reina para que se llama el señor un señor un periodista no porque es que yo no quiero que se queden y dijo simplemente cinco palabras y el resto no no es que estas palabras no tiene por qué pero a ti que te importa si tú eres alguien para dirigir la educación de los niños no no ponga la mano al que te paga para decir lo tienes que decir iba a hacer un adjetivo descalificativo me callo por tanto eso es lo que hay que hacer entonces ¿por qué motivo vas en contra de que en una comunidad no quieran apesebrar a los niños ¿por qué motivo te preocupas de que una comunidad no quiera andar castellano perdón español a los niños oigan yo es que no sé si a veces soy muy tonto o poco listo pero es que cuántos listos entre comillas hay al otro lado de la pantalla qué casualidad que la gente que se ha sentado en Cataluña está yo es que alucino es decir que se salta a la torera una sentencia del Supremo no es la primera sentencia del Supremo y del Constitucional en Cataluña se las han salto a la torera históricamente ahora una del TSJ querido director me están dando la razón es decir que esto debería estar de alguna forma centralizado para que no pasara esto hubo un tiempo en que alguien aplicó un 155 y fue muy criticado por eso estaría justificado volverlo a hacer no le quepa duda y acaban de indultar a las personas que dieron un golpe de estado con lo cual estamos permitiendo realmente el gobierno comunista ya no socialista porque socialista ya me gustaría a mí verle socialista es lo que había a lo mejor hace 20 años pero el gobierno comunista que ahora tenemos del sátrapa muy parecido muy parecido a Venezuela muy parecido lleva las mismas trazas que en su momento cuando el gorila rojo accedió al poder de una forma democrática es exactamente la misma traza y me lo dicen amigos venezolanos que sigue exactamente el mismo oye mire usted ponga usted orden no la educación debe ser de una forma determinante para todo el país yo no estoy respetando absolutamente que cada provincia cada comunidad autónoma tenga su propia raigambre su propia costumbre es decir que tenga lógicamente su dialecto su lengua tan respetable pero la vehicular por supuesto la española donde donde no sé si se acordarán ustedes y a todos les invoco es decir ustedes se acuerdan del pesquero aracrana perfectamente don Alfredo usted se acuerda de la aracrana secuestrado por los piratas somalíes a quien llamó el armador de ese barco de ese buque de creo que era bandera bueno estaban desde luego el armador era vasco del país vasco era un pesquero español con bandera de panamá y los piratas somalíes que los secuestraron exigieron un rescate económico al gobierno de españa respuesta respuesta yo digo mire usted llame a la archaña el gobierno vasco llame a la archaña donde llamó el armador para poder tener la archaña no tiene competencia más que en su comunidad mire usted entonces usted que reclama de la independencia don fernando lo más grave de la lacrana es que se pagó el rescate no es que un pesquero vasco que se ampare en la ley española que por supuesto tiene derecho puesto que los vascos son tan españoles como los de murcia y tienen todo el derecho a que el estado español les proteja el grave problema de la lacrana es que el gobierno español siendo ministra de defensa quien acalma chacón era por aquel entonces aceptó el pago de un rescate económico a los piratas y después dio órdenes a la infantería de marina que por helicóptero estaba controlando la lancha fuera a borda en la que huían los piratas con el dinero obligándoles a disparar por delante de la prueba y por detrás de la popa sin alcanzar a la lancha cuando uno solo de aquellos proyectiles rozando esa neumática las hubiera hecho salvar por los aires y no lo hicieron y en la infantería de marina todavía lamentan diciendo espero que no crean que tenemos tan mala puntería es que cumplíamos órdenes bueno pues simplemente una observación y no me ha dejado terminar señor director simplemente decir la comunicación que hacía el armador de la aracrana no era en vascuense no era en la lengua de español era en español no era en euskera o vascuense que también es lo mismo es vascuense era en español y con quien hablaba directamente con el gobierno central me parece totalmente legítimo que es lo que hizo en situaciones similares Francia en el mismo caso a colación de lo que ha dicho usted volar directamente volar directamente a los piratas con un cañonazo o con tal es decir repeler esa agresión bueno nos estamos yendo de tema nos estamos arrastrando pero pero sí que es verdad que lo que iba es el lenguaje en el que se no mire usted en el estado español la educación debe ser central centralizada y si no no nos quejemos no nos quejemos sí bueno tenemos un caso más reciente que es el caso no hace falta irse tan lejos y con un ejemplo tan peculiar sino el gobierno francés si no me equivoco ha desestimado para las administraciones públicas centralizadas los 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 idiomas digamos un poco regionales por llamarlo de alguna manera en este país tendríamos que tener es lo que vuelvo a decir antes es decir tendríamos que tener un punto en común un espacio en común que fuera el de todos y el que todos nos sintiéramos cómodos que ocurre que en parte quien defiende en estos momentos quien sostiene en estos momentos a este gobierno al gobierno central son gente que quiere destruir este país claramente el problema el problema es la falta de sentido común yo como catalán soy el primero en reivindicar las lenguas cooficiales considero que el catalán es un patrimonio cultural que tenemos los catalanes y somos perfectamente bilingües en castellano y en catalán pero lo que no se puede hurtar es el idioma español a todos los españoles que según la constitución tienen la obligación de conocer y el derecho a utilizar el idioma de 600 millones de personas en todo el mundo la segunda lengua más hablada de todo el planeta es un patrimonio y una riqueza tal que no se puede hurtar en absoluto a la educación de ninguno de nuestros niños y mucho menos discriminar su utilización en Cataluña y eso en absoluto quiere decir discriminar el catalán que es un gran patrimonio que tenemos los catalanes y que por supuesto hay que apoyar pero no se puede estar haciendo esto con nuestra ayuda no se puede estar haciendo pero se hace por un motivo político que es intentar digamos un poco distanciarnos todavía más desde un planteamiento del independentismo pero quienes hacen esto son unos dirigentes separatistas de Cataluña que discriminan a más de la mitad de la población que vive en Cataluña que pisotean sus derechos y sus libertades civiles o sea eso es intolerable lo que está ocurriendo y que eso ocurra con la quiescencia del gobierno de la nación española que hoy mismo hoy su partido el partido socialista ha votado junto con los separatistas rupturistas a favor de que no se acate una sentencia del tribunal superior de justicia para que se imparta en 25% de esas clases de castellano eso ha ocurrido hoy el partido de Pedro Sánchez ha votado con los separatistas para que no se cumpla la ley en Cataluña una vez más eso es aceptable pero no para nada es partido socialista obrero español bueno ahí es PSC ahí es PSC partido socialista catalón de socialista tiene poco y de obrero menos español escucha y de obrero menos bueno ya pero digo estamos hablando de idioma el problema es que vote el partido socialista obrero español que tiene sus siglas el español para que no se dé español esa es la incongruencia lo que dice Javier al final el sentido común que es el menos común de los sentidos es el que más predomina en la clase política pero es lo que debería ser es decir establecer unas bases no sé si lo decía don Luis o lo decía don Alfredo o usted señor director establecer unas bases mínimas es decir que simplemente la riqueza del lenguaje español el lenguaje patrio es brutal lo que pasa es que aquí nos desmerecemos realmente todo lo que tenemos es que no nos merecemos absolutamente nada y si hay algo que es rico en España es la cultura y sobre todo la educación el idioma el idioma vamos a ver cuál es el idioma más hablado del mundo pero si nadie está en contra de hablar en catalán por el número de habitantes nativos el chino que tiene 1200 millones de habitantes nativos en chino el segundo idioma nativo es el español cuál es el idioma más hablado del mundo el inglés porque además de los nativos lo hablan en otros muchos países adoptado cuál es el segundo idioma más hablado el español es decir en ambos casos el segundo idioma más hablado del mundo es el español estamos a la altura del inglés el chino y el español y por detrás de lejos todos los demás idiomas del mundo y resulta que ese patrimonio lo queremos dilapidar cuando nosotros naciendo en España tenemos el gran privilegio de podernos mover por un universo de 600 millones de habitantes sin cambiar de lengua algo que los ingleses siempre han tenido a gala saben ustedes el famoso chiste que dicen de los ingleses ¿cómo se llama un individuo que habla tres lenguas? trilingüe uno que habla dos lenguas bilingüe uno que habla una única lengua inglés ¿por qué? porque se niegan a aceptar otras lenguas porque con la suya viajan por todo el mundo nosotros los españoles podríamos hacer lo mismo es decir que un tipo que habla una única lengua es un español porque con su idioma puede viajar por la mitad del planeta ¿qué más queremos? sería facha usted sería de la extrema derecha si ya caemos en eso no, no, no habrá los periódicos claro llevar una banderita llevar simplemente por el mero hecho decir que eres español ya es un pecado para estos señores estos sinvergüenzas muchos de ellos sinvergüenzas que no tienen una cara no se les caiga la cara de vergüenza cuando una de las cosas más ricas que hay y no solo en España esto y que tenemos muchísimas cosas de las que tenemos que sentir orgullosos que ahora que tenga que ser que yo tenga que decir esto en un programa de televisión querido don Javier como director y mis compañeros que tengamos que decir o don Alfredo que está en un cuerpo defender lo más bonito que hay defender un país por simplemente decir que eres español es que yo me quiero me quiero morir da igual el complejo yo siempre digo pero hay una estadística en la cual el idioma que más quiere la gente aprender en el mundo es el español o sea ya no es que soliten aprender inglés que igual lo tienen o el francés que igual lo tienen no no la gente está cada vez más aprendiendo academias para aprender español o sea que a veces más españoles por el mundo dando español a la gente que quiere aprender español y en España lo quieren quitar el mundo al revés bueno pero es una es una justificación absolutamente política y en definitiva ellos se justifican esa decisión se justifica en que ellos dicen que todos los chavalitos jóvenes toda la gente joven sale perfectamente hablando español porque es cierto que aunque no ellos no lo quieran el idioma vehicular en muchísimas partes de la digamos un poco de la Cataluña más cosmopolita de la Cataluña más profunda sigue siendo el castellano y volviendo a... Don Luis los consellers de la Generalitat de la Generalitat de Cataluña que quieren imponer la inmersión lingüística en catalán a los ciudadanos llevan a sus hijos a escuelas internacionales donde estudian español y otros idiomas no les someten a esa inmersión lingüística en catalán se puede ser tan miserable como para... bueno los ciudadanos que solo sepan catalán que total eso no les lleva muy lejos pero mis hijos que sepan español y que sepan inglés francés o alemán ¿se puede ser tan miserable? Bueno, esa miserabilidad está muy extendida a la sociedad catalana porque por ejemplo los rectores de todas las universidades catalanas han intentado bueno, han emitido un comunicado diciendo que toda la educación se tiene que dar exclusivamente en las universidades catalanas en catalán o sea, quiero decir que es que tenemos una situación en Cataluña tremendamente complicada porque se impone o están intentando imponer una aptitud que es menos de la mitad probablemente menos de la mitad de la ciudadanía catalana a la mayoría de los ciudadanos que viven en Cataluña que viven y son catalanes El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña que se llama José González el otro día en una rueda de prensa muy catalán José González le preguntaron en una rueda de prensa y el consejero ¿a qué colegio lleva a sus hijos? No haga usted preguntas de carácter personal se negó a reconocer que quiere imponer a los demás lo que no quiere para sus hijos esos son los gobernantes que hay en Cataluña que cuentan con el apoyo de los gobernantes que tenemos a nivel nacional y que sostienen al gobierno central y en cierta manera sostienen la que quiere quitarle el adoctrinamiento es Isabel Díaz Ayuso los catalanes no adoctrinan ni dejan de hacerlo es impresionante pero ¿alguien tendría que tomar una decisión? ¿el gobierno central? ¿pero si le pusieron a bajar un burro a Abascal porque lo comentamos aquí en el programa de don Javier porque pidió un 125 en Cataluña con el tema del idioma? Lo cual me parece plenamente justificado cuando el 155 es para intervenir en una autonomía que se está saltando la ley en este caso la Generalitat de Cataluña se está saltando la ley pero Javier si ayer el presidente del gobierno presumió de haber indultado a los golpistas nuevamente ¿pero qué más queréis? que os indulto a vuestros delincuentes vino a decir más o menos no, no, que eso sí que lo oí que eso ya estaba todavía de acuerdo porque había trabajado más que una noche y lo dijo claramente lo cual presumió de que ahora gracias a ellos vuestros están en la calle porque les he indultado yo a este gobierno o sea, presume de un indulto a unos golpistas y encima se ponen medallas yo no sé digo, yo no sé qué estamos llevando pero desde luego en las redes sociales incluso dicen que Isabelías Ayuso con tal de estos haters que tal que está quitando la historia que está dejando está haciendo que los jóvenes madrileños dejen de aprender historia cuando está haciendo lo contrario claro yo estoy diciendo cuando su propio gobierno es el que no quiere que sepa la historia está quitando la historia de España está quitando el ETA está desapareciendo de toda la cultura pues mire esos que dicen que Isabelías Ayuso está quitando la historia de España que lo sigan pensando que sigan igual de cultivados y que Isabelías Ayuso siga garantizando la enseñanza de la historia a los escolares madrileños que eso sí harán algo sensato en la vida no como estos haters que se dedican a volcar todo su odio en esas redes sociales sin duda alguna eso sin duda alguna en fin sentido común el menos común de los sentidos al menos en la España actual en la que nos ha tocado vivir seguro que a ustedes les ha pasado van a un restaurante y al acabar la comida los restos el camarero les dicen quiere que se lo pongan un tupper y se lo llevan eso es una práctica que hasta hace bien poco en España era muy poco habitual en el extranjero en Europa era muy común pero en España nos daba como vergüenza llevarnos los restos de la comida a nuestra casa a fin de cuentas lo habíamos pagado era nuestro y eso no podía ser reutilizado bien pues ahora sí va a ser reutilizado el gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para garantizar el reciclaje de esa comida cuando ustedes vayan a un restaurante pidan un plato y haya sobras el restaurante estará obligado primero a decirle a usted que se las lleve porque son suyas para que se las pueda comer en caso de que usted diga que no que no se las lleva estará obligado como segunda opción a reciclarlas como comida para hacer albóndigas cremas mermeladas o zumos si eso no es posible estará obligado a reciclarlas para que sean consumidas por animal en forma de piensos la primera opción después de que usted no las quiera será entregarlas a comedores sociales en fin se trata de no tirar comida 800 millones de personas en todo el mundo pasan hambre y nosotros los españoles tenemos 1300 millones de kilos de comida cada año más o menos 31 kilos por persona y año hay que luchar contra el hambre y hay que no desperdiciar comida pero lo adecuado es que el gobierno intervenga tan directamente en nuestras vidas vamos a hacer una pequeña pausa y tratamos de analizarlo con frialdad hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo Sinviolina y Megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barra ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas Además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga Puedes encontrar Sinviolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes quedarte en casa y adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Sinviolina y Megaflora Es de Mundo Natural El gobierno quiere multar a los bares restaurantes y supermercados que tiren comida a la basura El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario Una norma que entrará en vigor el 1 de enero del año próximo cuando se complete su trámite parlamentario y que obligará a bares y restaurantes a informar a los clientes de que se pueden llevar las sobras de comida que hayan dejado en la mesa Lo que quede en el establecimiento sin haber sido consumido deberá destinarse a consumo humano a través de la donación a bancos de alimentos o comedores sociales Si eso no fuera posible esas sobras deberán ser transformadas en otros productos como cremas mermeladas o zumos Si eso tampoco fuera factible se destinarían a consumo animal Las sanciones por incumplir esta norma irán desde los 2.000 a los 60.000 euros y si hay reiteración hasta el medio millón de euros La ley no afecta a los hogares pero propone una guía de buenas prácticas para que las familias no desperdicien alimentos El ministro de Agricultura Pesca y Alimentación Luis Planas ha justificado esta regulación ante el hecho de que en el mundo hay 800 millones de personas que pasan hambre mientras los hogares españoles tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos de comida lo que supone una media de 31 kilos por persona En su opinión son pérdidas económicas sociales ambientales y éticas Consecuencias económicas por la pérdida de lo que se produce para alimentación humana y no se utiliza como tal pérdidas sociales evidentemente por lo que supone de una necesidad no cubierta desde el punto de vista alimentario Pérdida medioambiental porque supone la utilización de recursos naturales y también en contaminación atmosférica que no es aprovechada desde el punto de vista de la alimentación y finalmente éticas porque en un mundo donde por desgracia aún existe el hambre y la malnutrición evidentemente este tema nos golpea la conciencia de todos Bueno en la hostelería ya han puesto los gritos en el cielo criticando el asunto como excesivamente intervencionista y están esperando la redacción definitiva de la ley para ver con la sociedad Don Alfredo ¿Qué primera impresión le causa? Mire Javier hemos pasado una pandemia en el cual no podía saludarte con la mano porque te pegabas virus no podía darte besos porque te pegabas virus y era lo que usted deja ¿me lo puedo comer yo? Sí parece ser que sí ¿sabes? Eso es un peligro Claro ¿cómo se determinará? ¿lo que dejo en la fuente o lo que está ya en mi plato? ¿lo que está ya en mi plato se consideran restos pero lo que está en la fuente se sirve solo en el plato? Claro es que es muy relativo ¿no? Claro por eso le quiero decir o sea ¿cómo van a hacer? ¿cómo vamos a discernir de que si lo ha tocado alguien o no? pues claro si yo reparto la fuente entre los cuatro y usted se lo deja ¿se entiende que eso que sobra a usted que usted se deja o que no quiere o que se deja la mitad va a ser reciclado? ¿Y si está chupado o no está chupado? Claro Sí, ¿no? Claro O sea yo digo muchas veces que yo sabe usted que yo no domino mi tema porque es el que llevo muchos años de policía pero que esas cosas es lo que estamos diciendo siempre aplicar un poquito sentido común es decir o sea la peligrosidad del tema es que no sabes qué tiene esa persona si tiene virus o tiene bacterias o tiene una enfermedad de cualquier tipología ¿va a ser va a asumir a alguien la responsabilidad de que si esa como consecuencia de esa comida o esos restos se come que la pega una enfermedad ese señor a mirar a ver que lo tiene o no lo tiene? Yo Javier yo desde luego yo digo que no entiendo mire yo cuando cuando estaba exponiéndolo el tema me acuerdo de los plásticos ¿se acuerda con el tema de los plásticos? plásticos 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 yo solo en mi casa soy yo y una niña de 7 años 8 hizo el día 1 de junio todas las semanas saco de una a dos bolsas grandes de plástico que reciclamos en mi casa que reciclo yo porque la niña es pequeña pero que reciclo de todo el tipo de plástico que hay y se les llenó la boca con el plástico con esto va a ser igual es decir la mayor parte de alimentos que compramos en los supermercados vienen envasados en plástico así es todo ahora dicen que sí que si compro fruta me lo pongan en una bolsita de cartón de papel pero está la carne el pescado todo los quesos todo vienen plásticos por eso le quiero decir y en bandejas de Porexpan o sea yo llego yo ya digo reciclo una semana cada día una semana un par de bolsas de plástico reciclado y soy uno el que tenga una casa más hay mucha gente que dice que mira que no van a hacer las familias de 4 o 5 miembros ni le digo lo que sacan claro por eso le quiero decir y fue la que se montó con el plástico porque el plástico la bolsa de plástico porque el plástico pum seguimos con el plástico igual que estábamos y ahora con esto vemos que bueno si recuerda la anterior de este gobierno fue que compartir los electrodomésticos es decir voy a llamar a mi vecino para que lave la lavadora llene con mi ropa para que así no gasto yo y va a decir como fue esta la luz te voy a lavar yo a ti tú estás tonto o que le pasa si vamos a mezclar mis calcetinos con los tuyos y luego separamos claro pero es que yo creo que esto es un palabras mayores vamos a ver esta gente que ha mamado en exceso la unión soviética los regímenes comunistas las comunas y ese tipo de cosas tienen una obsesión enorme por meterse en la libertad de las personas yo creo que hasta ahora los restaurantes ya son muy sensatos sabiendo que cantidad de producto fresco no consumen no le han dado salida y lo entregan a bancos de alimentos y a comedores sociales pero lo que sale de un plato de una mesa que ya ha sido tocado y chupado eso va a la basura y no lo vuelven a echar venga para hacer las albóndigas para todos mañana claro pero es que dice que si no te lo o sea lo que decía el preproyecto es que si no era reciclado para dar a comer a alguien tenían que utilizarlo ellos para hacer eso otro otro primera opción comedores sociales segundo recocinar para seguir sirviendo en el terrestalente tercero a consumo animal pero entonces por eso digo pero que al final claro cualquiera que lo diga igual dice oiga pues mira pues si es verdad que hay mucha hambre en el mundo claro son 1300 millones de kilos de comida aprovechada pero vamos a ver pero que estamos diciendo o sea que no nos hemos dado la mano porque nos pegábamos un virus que mata gente y ahora vamos a comernos algo de alguien que no sabemos se ha hecho ahu ahu y ha echado virus ahí y nos vamos a contagiar yo digo yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé digo que yo no sé en que en que en que juego en que partido jugamos pero desde luego hay que dar los restos los restos del restaurante donde como habitualmente de menudo del día algunas veces y tal no creo que lleguen al Congo en buen estado sinceramente o sea que los restos de esas cosas no van a llegar a quien necesita hambre es una cosa absolutamente irracional es decir me parece algunas veces la buena la buena fe de los políticos de las decisiones políticas son exageradas y están fuera de la realidad de verdad sinceramente pero porque desconocen la realidad porque desconocen por ejemplo el trabajo que hace el banco de alimentos porque desconocen muchísima hostelería y negocios de alimentación que ya donan directamente a los bancos de alimentos y a los comercios sociales todo ese material ellos se creen que acaban de inventar la rueda y dicen ahora habrá que hacer esto eso ya se viene haciendo antes de que ustedes vinieran a salvarnos la vida a todos sin duda y lo de pedir una vez que terminas que si te ha sobrado mucha comida que es de las que has pedido que cada vez en los restaurantes acomodan más las raciones a lo que tú solicitas eso es verdad que se hacía en Europa y en algunos países europeos y aquí no teníamos tradición que se está haciendo pero incluso yo tengo buenos amigos en la distribución en los catering en los mejores catering de la Comunidad de Madrid que intentaron hacer una empresa o intentaron conformar una empresa que les recogiera digamos un poco las cuantiosísimas obras que tienen por ejemplo los catering de empresa o de las reuniones que dieran sociales y tal y les fue absolutamente imposible por lo que dice Alfredo porque hay una una parte no reciclable pero no solamente reciclable sino que va en contra de las normas sanitarias que deben de existir porque está ya contaminada por el contacto del primer usuario y del propio camarero y del tipo que está hablando con la bandeja y esas cosas y luego tenemos una determinación en este país que no sé si la compartimos en toda Europa o en todo el mundo occidental de incentivar las la el el como se dice el el penalizar digamos un poco algunas irresponsabilidades que son absolutamente menores tú no puedes pegar una o sea un sablazo a un señor porque de pronto el restaurante no tenga tiempo o porque no tenga agricultura de dos mil a sesenta mil euros y si hay reiteración medio millón de euros de multa absolutamente enloquecido o sea estamos de verdad afán recaudatorio otra vez bueno te voy a pillar por aquí te voy a exprimir te voy a sacar la pasta bueno eso Sánchez de nuevo eso lo tiene ya basta ¿no? este gobierno peronista te deja de gastar en Falcon en vez de esto yo les propongo ir a visitar una noche los cubos de basura de Moncloa del palacio de la Moncloa que usted decía del palacio de la Moncloa que ahora mora este señor es decir claro menos Falcon menos viajes a Castellón a ver el festival a ver el festival de rock claro exactamente y sobre todo los catering que se dan en Ferraz en tantos como como días ahí en el calendario es decir porque así que me gustaría a mí ver ese tipo de cosas no nos miremos al ombligo estos son medidas populistas y medidas que son efectivamente recaudativas y sobre todo impositivas para el pobre pobre hombre que tal estamos hablando de es que acabamos de pasar creo que lo ha dicho don Alfredo acabamos de pasar una pandemia que el señor ministro de sanidad y el señor que representaba la información de esa pauta se ha llevado por delante ciento ¿cuánto es? ciento y dos mil personas ¿cuántos han muerto? muertos por la pandemia más de cien mil personas más de cien mil personas y estamos y estamos ahora diciendo que si hay que compartir si son productos perecederos pero ¿cómo va a utilizar usted un digo me refiero cualquier tipo de producto lo primero porque es fitosanitariamente y el contrario a la norma de la propia salud ¿dónde estamos yendo? estamos yendo a lo que queremos ir es decir que estamos gobernados y es que perdonad que siempre converga al mismo sitio pero que estamos gobernados por demagogos efectivamente no nos gusta reconocer realmente pues bueno pues lo que tenemos si vale que democráticamente es elegido pero este tipo de medidas o sea que se sancione a un bar o que se le multe a un bar por tirar la comida del excedente váyase ustedes a Ferraz que hay catering todos los días a ver a ver lo que va a las basuras o vayámonos al palacio de la Mongóa y luego el problema que tiene esta sociedad la sociedad y no solamente la occidental pero en gran medida la occidental es todo lo contrario es de obesidad más que de hambre evidentemente hay países en centro África que hay hambre en el mundo eso es indiscutible y seguimos sin entender las sociedades occidentales como es posible que habiendo superávit de alimentos siga habiendo hambre en el mundo pero Javier yo discuto de verdad yo nací con la televisión en blanco y negro yo tenía muy poquitos años cuando llegó a mi casa el primer televisión en blanco y negro después de que se instalase aquí en el 56 y veíamos yo comía en mi casa yo comía en mi casa viendo hamburnas que había en india en la india se morían toda la gente hoy día no es cierto o sea quiero decir habrá puntualmente porque haya una sequía tremenda en el sudán o porque haya un conflicto bélico en el centro del congo o en no sé dónde pero en gran medida en gran medida en la población mundial somos 7.300 millones 7.400 millones de habitantes en gran medida yo de verdad pasar hambre lo que se dice pasar o sea que se mueran de hambre yo no me creo que lleguen a esas cifras que están dando a mí no me lo parece o sea no 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 que pasen hambre algo mientras uno pase hambre hará falta ser cuidadosos en ese sentido sin duda pero lo que no se puede hacer es demagogia vamos a ver esto que está pretendiendo inventar ahora el gobierno es algo que ya existe los restaurantes y los supermercados ya donan a comedores sociales pero toneladas y toneladas toneladas y toneladas de comida que no le van a poder dar salida por cuestión de fecha de consumo preferente no porque esté caducado sino simplemente porque pasa la fecha de consumo preferente no se puede sacar a ese mismo precio y no se puede seguir sirviendo y se decide retirar hay muchísimos buffets libres de restaurantes que en el desayuno ponen un buffet libre lo que no se ha consumido se recoge todo se pasa adecuadamente y se dona a comedores solidarios para que lo puedan aprovechar eso no se puede volver a sacar al mismo cliente del hotel pero eso ya se hace lo que me parece vamos a ver fuera de lugar es tratar de intervenir tanto en la vida privada de las personas y penalizar como para obligar a este tipo de cosas hasta el punto que provoca lo que ustedes han dicho es decir que ahora lo que usted se deja en el plato estoy obligado a reciclarlo bueno pues ministro se lo quiere comer usted tenga esto hay que tirarlo esto no se lo puedo dar a nadie por una cuestión sanitaria básica en todo caso reciclar para consumo de pienso animal bueno pues tenga machaque usted y haga pienso animal pero no me diga que es para consumo humano y sobre todo no me alimente usted de que con las sobras de la comida de hoy vamos a hacer albóndigas para mañana porque entonces de donde salen las albóndigas porque si salen del caldero central de la cocina que nunca ha salido al comedor vale pero si salen de lo que han recogido de cada uno de los platos de las mesas estoy potenciando eso eso da una oportunidad a alguien que sea listo y que de pronto monte una empresa una empresa que recoja todos los desperdicios de todos los restaurantes y con ello haga composto se dice un compost de reciclaje ese tipo de cosas pero quiero decir que en estos momentos la sociedad yo creo que primero somos bastante conscientes y ya la gente come o sea perdón solicita o pide lo que va a comer que no es esa esa desmesura que se hacía antes que daba la sensación de que si ibas a cualquier restaurante si no te ponían saciaban por completo pues no salías contento del restaurante todos hemos visto películas de las bacanales romanas de grandes cantidades de comida que cogías una uva y el resto se tiraba que ni siquiera se le daba a los esclavos se echaba a los perros no hombre no eso yo creo que está superado vivimos una sociedad moderna que recicla que administra que sabemos lo que sobra congelarlo para consumirlo y que somos responsables porque además está todo tan caro que nos hemos obligado a vivir así exacto y porque tenemos un 8,1% de inflación y te dan un estacazo cada vez que vas al supermercado tremendo y a los restaurantes igual exactamente que tienen que ser muy comedidos en las compras que hacen a mi me parece de verdad que algunas veces se pasan 70 pueblos este gobierno y en concreto este ministro que parecía muy sensato pero te dan cuenta al final que aunque sea una barbaridad de propuesta hablamos de ello y con sí hablamos de ello claro pero es que ahí radica el tema y ya no nos acordamos del IPC de la gasolina como está de la luz del gas ahora hablamos de que quién sabe comer en el restaurante lo que sobra venga hombre sois tontos o qué y estaremos 4 o 5 días y al séptimo día dirán pues ahora vamos a mirar a ver que los zapatos sean reciclables porque haremos así o sea al final hablamos de lo que quieren que hablemos y eso hace mucho tiempo no es de ahora pero que esta medida yo creo que cualquiera tenga un punto de sentido común y desde un ministerio de sanidad pondrán mil trabas para que no salga adelante a ver de qué forma pero hablamos de ello y todo el mundo habla de ello es decir que esa es la puñeta de este hecho que al final siempre nos llevan al huerto con lo que quieren que hablemos para olvidarnos de lo que realmente estamos pasando esa es la pena bueno Alfredo usted como policía tendrá que detener aquellos restaurantes que el martes han puesto cocido y el miércoles no hagan ropa vieja y el jueves ustedes no hagan albóndigas ustedes no han reciclado tendrá que tener resalados claro pero a ver quién hace el control o sea van a poner controladores para que controlen quién lo hace quién lo hace y que la comida no es sana porque claro conforme pasan unas horas se puede estropear y ya no solo que él haya comido otro sino que se puede estropear la comida y se lo va a comer otro señor pero eso se puede imponer en un régimen como el chino es decir eso es un régimen como el chino es decir que de pronto cancelan una ciudad durante no sé cuántas semanas meten a 32 millones de personas en su casa y van con los con los estos con los drones con los drones diciendo que baje la celda no salgan ustedes a protestantes pero una sociedad occidental no podemos aquí Pedro Sánchez nos encerró a todos en nuestras casas de manera inconstitucional no sacó drones pero sí ordenó a la policía que impidiera que la gente saliera a la calle y la policía tuvo que obedecer a los drones pero en fin esa es otra historia exacto don Alfredo Perdiero gracias don Javier un placer como siempre gracias Fernando Fanego muchas gracias don Javier muy buenas noches muchas gracias Luis Magán gracias también a usted Javier gracias también a todos ustedes un día más por habernos acompañado esperamos haberle sido de utilidad o al menos entretenerles no se preocupen que volvemos mañana pero hey no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche el triunfo de Hércules ya saben ustedes que Hércules recibe su potencia de Júpiter para poder enamorar así a la mujer amada es una película mitológica disfruten de ella que mañana les esperamos nosotros un día más aquí en Los Intocables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.